Este es el barrio Jardines 1, pertenece a la reja y bueno, hace una semana que estamos con el agua así y no hay soluciones. Ya el año pasado pasó también lo mismo y tuvimos dos o tres días que un señor de acá estuvo metido en el agua hasta acá adentro, dos días, y se enfermó y todo porque no vinieron a arreglar las calles, ni las calles ni el agua en este caso. Estamos sin agua. Ayer tuvimos bastantes horas sin agua y bueno, después vino. Y en este momento ahora hay agua, pero cada doce, cada tres, cuatro días la cortan. Estamos sin agua, el asfalto es un desastre y bueno, los vecinos ya saben más o menos cómo es la cosa. Sí, estuvimos haciendo los reclamos con los vecinos y nos dicen que hay un solo camión para todo el municipio, que van a pasar, van a pasar, pero también nunca vienen. Así que bueno, estamos esperando a ver cuándo lo pueden solucionar. Hay un caño roto, que se ve allá donde están las ruedas, los palos que cortaron los vecinos, va, cortamos, para que no sigan pasando los camiones, porque a medida que pasan los camiones parece que se rompe más el caño y brota agua. Esto ahora bajó. Hace tres días estaba toda esta vereda inundada, completa, y todo esto de acá también. Porque ahora está cortado el agua, pero si no se inunda todo, la señora, la que más perjudicada está, bueno, que viene hasta acá, que se inunda todo, la más perjudicada es la señora y la señora grande y enferma. Y no puede pasar, sin inunda todo se le mete hasta dentro de la pared de la casa. Y llamamos y todo y nada, nada. Después nosotros fuimos con él y dijeron que iban a pasar, pero hay un solo camión para verlo, para el paso del reino, y que cuando podían venía. Pero eso, la señora pobrecita no puede salir, no puede salir a ningún lado, porque está ahí, bueno, que corre peligro de caerse y lastimarse mal. Pero por eso, no son un caño, hay dos o tres, creo, porque ya les digo, ahora no hay agua, pero está lleno, lleno todo. Sí, no solo lo que dicen los vecinos, que si vos te vas más para allá, vas a encontrarte con la salita, la unidad sanitaria de acá del barrio. Para allá tenés la escuela 76, y esta calle, la Reta, es la calle más transitada y más importante del barrio. Y me parece que no es justo que estemos pasando esto y sufriendo esto, porque suponete que haya algún problema o algún chico de accidente o algo, no podemos ir hasta la salita como está la calle, y más cuando llueve. Porque ahora, como te decía el vecino, hay sol, pero a veces no se puede salir. Yo la vez pasada, que tengo una discapacidad visual, no puedo caerme con mi hijo, meter el pie en un pozo y caerme. La verdad que no se puede. Está el jardín de infantes, el colegio, la salita, y todo esto es la más transitada de todas por el colegio y lo que dijo el muchacho acá, por el colegio y el jardín de infantes. Queremos una solución, por lo menos ni siquiera vino un camión con escombros, esto lo hicieron los vecinos. El muchacho acá que tiene camiones, bueno, por lo menos tiró dos o tres camiones de escombros, pero si no, nadie se acerca por acá. Esto es Enrique Larreta entre Otto Krauss y Lola Mora, Barrio Jardines 1. Queremos solución, queremos solución, queremos solución.